Muy bien amigos, atentos con lo que es noticia ahora. De esta manera empezamos nuestro matinal desde Independencia. Información en vivo que nos trae Leonardo Cabrera con un nuevo ataque delictivo. ¿De qué se trata, Leo? Buenos días. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Es terrible lo que ha ocurrido aquí en el Distrito de Independencia, zona del ermitaño. Algunos delincuentes han detonado una dinamita. Precisamente detrás de estos buses hay más de 20 casas afectadas producto a la onda expansiva. Les están extorsionando al propietario de estos tres buses. Mira las ventanas, están todas completamente destrozadas. Pero tenemos el momento de la explosión de este video. Te voy a mostrar aquí en el celular. Nos han hecho llegar ya el video. Ahí está, esta es una cámara de seguridad precisamente en el lugar en donde estamos. Y ahí está. Nuevamente lo voy a poner. Ahí está. De verdad, Alicia, es tremendo. Es tremendo lo que ha ocurrido. Ya llegó la policía aquí, ha estado UDES. Pero vamos a seguir caminando. Ya aquí los trabajos han culminado también. Las diligencias. Miren cómo han quedado estos buses. Primero aquí completamente destruidos. La luna de estas... Las ventanas de estas unidades afectadas. Evidentemente por esta explosión. Pero el problema aquí son los vecinos. Los vecinos son más de 20 casas las afectadas. Vamos a ingresar hacia este lugar también. Miren los vidrios que están exactamente en este punto. Todas las lunas han reventado. Ellos están exigiendo ya el apoyo de las Fuerzas Armadas. No pueden más con esto. Están indignados. Están mortificados. Hemos estado conversando con ellos. Hemos ingresado a sus viviendas también. Y nos dicen que este es el pan de cada día aquí en la independencia, en Hermitaño. Luego de esta explosión, minutos después, se produjo una balacera. Una persecución. La información que tenemos es que hay dos personas que han sido ya detenidas. Y que estarían vinculadas a estas mafias, a estas organizaciones criminales que están pidiendo cupo a los propietarios, a los dueños de estas unidades. En el tercer piso, en el segundo piso de esta casa, ahí van a poder ver además que los vidrios están rotos. En la parte posterior de estos buses hay siete, ocho viviendas más que también lucen de igual forma. Y conversando con los vecinos, nos comentan que los extorsionadores son de acá. Son de Hermitaño, viven en la parte alta. Han sido incluso algunos ya reconocidos. Y se están pidiendo entre cinco mil y diez mil soles a los propietarios de estos tres buses, de estas tres unidades de transporte, para dejarlos trabajar. Para que puedan continuar con sus labores cotidianas. Vamos a ingresar hacia este lugar para que veas además cómo es que han resultado afectadas estas unidades. La verdad es terrible, es muy impactante. Al momento en que nosotros llegamos aquí, parecía una zona de guerra esto. Los vecinos estaban gritando, pidiendo el apoyo de la policía. Estaban con sus niños además en la calle, temiendo que haya otro explosivo debajo de los buses. Entonces, comenzaron ellos a buscar entre el parque, a ver entre los arbustos, si es que no había otro explosivo. No se sabía en realidad qué podía pasar. Sí, Alicia. Una situación de terror, ¿no? O sea, ya utilizando además esta dinamita, esta explosión. Entiendo que los buses los guardaban así en la vía pública. Pues, imagino que el dueño entonces vive por la zona, vive por ahí. ¿Qué es lo que dice esta persona, no? Él se ha acercado ya a la comisaría. Anteriormente también habían atentado contra él, contra su negocio. ¿Le habían llegado mensajes? Sí, lo que nos dicen es que ya venía siendo extorsionado. Vamos a cruzar esta pista para que veas además, perdón, Alicia. Mira, esta vivienda al frente, a unos 10, 20 metros del lugar de la explosión. También con las ventanas rotas. Esta otra casa, también aquí con la ventana rota. Similar situación, la tercera vivienda. Y sí, nos comentan que ya venían recibiendo estas extorsiones desde hace tres semanas. Les están pidiendo entre 5.000 y 10.000 soles. Pero vamos a mostrar nuevamente, Valky, aquí el video del momento de la explosión. De la detonación de esta dinamita. Esa es una cámara de seguridad de uno de los vecinos también afectados. No se logra ver a quien deja el antepacto, ¿no? No, no se logra apreciar. Porque lo pone entre los vehículos, entiendo, ¿no? La persona que puede dejar. Lo pone claro en la parte posterior. Ahí está, ahora sí. Y lo ponen ahí en la parte posterior, en donde está ese parachoques caído. Ahí es donde finalmente colocan esta dinamita y no se logra apreciar con mucha exactitud quién es. Pero sí tenemos la información que ya hay personas detenidas. Es más, nosotros hemos estado en la parte alta de Hermitaño con la policía. Intentaron ingresar a una vivienda en donde al parecer se escondía también otra de estas personas vinculadas a esta organización criminal, pero no lograron ubicarla. Tenemos un video, me dicen, para poder, que te puedo mostrar, de lo que hemos conseguido en la madrugada, el momento de la captura de estos delincuentes. Alicia. Sí, vamos. Ahí está, vamos a ponerlo justo allá en pantalla. Podemos ver, a través de estas imágenes, intervención de la Policía Nacional en la zona alta de Hermitaño. Y ahí estamos viendo que se está dando la detención de dos personas sospechosas de la detonación de explosivos en estos buses de transporte público. Ahí vemos a un joven que está, pues, con las manos atrás, ¿no? Está siendo esposado y la policía hace como una especie de vigilancia también por el sector. Leonardo. Sí, y resaltar que el trabajo de la policía fue de inmediato. El trabajo de los agentes policiales fue muy rápido. Iniciaron el plan Cerco. Entenderás que estamos en una zona alta, que es el cerro de esta zona de Hermitaño, y ellos cerraron todos los accesos. Nosotros llegamos hasta la parte alta con ellos. Estaban con arma en mano, incluso recorriendo estos estrechos pasajes, ¿no? Y es ahí en donde se logra la captura de estos delincuentes. Así que nosotros vamos a permanecer en este lugar. Sabemos ya que el alcalde del distrito va a llegar hacia este punto cerca a las 7 de la mañana, cerca a las 7 de la mañana para conversar con los vecinos y ver finalmente qué decisión toman. Porque ya lo que se ha vivido la madrugada de hoy, muchos nos comentaban, Alicia, muchos vecinos nos comentaban, es lo mismo. Nos trae al recuerdo, la memoria de lo que se vivía en la época del terrorismo, Alicia. Así es, así es. Lo dices claramente, Leonardo, porque de verdad que esta situación ya está incontrolable, ¿no? Pongámonos en el lugar de esas familias que estaban descansando y de pronto sienten un estruendo, sienten además que las lunas, los vidrios de sus casas se rompen, que pueden haber resultado heridos, incluso dañados por estas esquirlas, y así no se puede vivir. Así que acciones rápidas hay que tomar. Muchísimas gracias, Leonardo. Regresamos contigo en cualquier momento para seguir desarrollando esta información. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.